Mami chula, dime si te vas con el Mami chula, dime si te vas con el Mami chula, dime si te vas con el Mami chula, chula, chula Mami chula, como tu me vales y me torturas Si me enfermas eres mi cura Tu me llevas la satura y me sonciertas para mi cura Mami chula, pa' pegarte el equilácido Que dices ya que lo usas yo en la puerta te lo puse Empiezo el conteo y le gusta como to' el cantón Uno, dos, tres, y la pongo en cuatro Se lo meto para el fondo Mami chula, dime si te vas con el Mami chula, dime si te vas con el Mami chula, chula, chula Mami chula, dime si te vas con él Mami chula, dime si te vas con él Mami chula, dime si te vas con él Mami chula, chula, chula